Santa cachucha, sangre en mi frente, de un frentazo rompiendo tus dientes El pasado es más oscuro que mis lentes, pestilente como feto muerto en vientre Doloroso como cuando te amputan un dedo, doloroso como que arde boca en el cemento Doloroso como tacho el asiento comida, la vida es frágil como el inmen de tu hija Tengo delirios mentales por la noche, ya no duermo, tengo letras virulentas Dicen que estoy enfermo de la mente y sin camisa de fuerza A los culeros que se los cargue la verga Estoy en la penumbra de mi cuarto y tener pesadillas para mi es un encanto Hoy desperte con ganas de asesinar, mis manos manchadas de sangre van a estar Así, desde las sombras de aquí, no te me escondas Así, desde las sombras de aquí, no te me escondas Tengo congelado mi sistema límbico, mi voz a rapear causa movimiento sísmico Mi sistema nervioso está muerto por lo cíclico Tengo más heridas en la mente que en lo físico No soy pesimista, es que soy realista No es que sea cantante, más bien soy un artista Ellas quieren amarme, me entregan sus vaginas El amor está más allá de las caricias Unos quieren poesía, otros quieren hardcore Yo soy el producto de la cruz entre los dos A mí no me vengas a tratar de meter miedo Tengo la mente fría, mi cerebro es un hielo Son una falacia los finales felices La felicidad siempre deja cicatrices Que digan de mí lo que quieran esas pendejas Me costó trabajo el tamaño de mis ojeras Así, desde las sombras De aquí, no te me escondas Así, desde las sombras De aquí, no te me escondas Gracias por ver el video